Porque Sánchez da por terminada la legislatura. La repetición electoral en Cataluña va a ser el punto clave. El punto clave para que intente Sánchez convocar elecciones en otoño e intente aprovechar la división de la derecha para de nuevo formar un gobierno al estilo Sánchez, que es decir, al estilo franquista. Ve que cada día que pasa, Sumar se va descomponiendo. Ve que cada día que pasa, los independentistas se van descomponiendo. Y en definitiva, el tiempo apremia para intentar tener unos resultados adecuados. El golpe de mano que le ha dado Europa a Pedro Sánchez, obligándole a firmar el acuerdo del Consejo General de Poder Judicial, puede ser definitivo. Firme usted este acuerdo. Un acuerdo que no entraba en los planes de Sánchez. Decían que tenían secuestrado al Consejo General de Poder Judicial. No lo tenían secuestrado el Partido Popular, no. Sánchez imponía un Consejo General de Poder Judicial al estilo modelo, al estilo, por ejemplo, contra y pumpido del Tribunal Constitucional. Como dice mi querido Fernando Sánchez, quería tezanos togados. Y no lo ha conseguido. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo va a poder controlar el proceso contra su mujer y contra su hermano sin un Tribunal o un Consejo General de Poder Judicial en sus manos? ¿Tendrá que esperar Sánchez a que llegue el juicio al Tribunal Constitucional para hacer una ilegalidad y sacarlos por la puerta de atrás, como está haciendo con los de los seres? Esa es la pregunta que nos hacemos todos en estos instantes. Porque Sánchez no va a poder meter las zarpas en los jueces como él pretendía. Y es que, amigos, la situación está tomando un camino cada vez más agobiante para el presidente del gobierno. Él sabía que su huida hacia adelante tendría que tener un fin. Y ese fin ha sido Europa. Y vamos a explicarle lo que ha pasado en Europa. En Europa se han negociado muchas cosas. Y una de ellas es parar el golpe de Estado de Pedro Sánchez. Porque von der Leyen es verdad que no es de una persona que apreciemos aquí. Pero el Partido Popular Europeo le ha pedido a Sánchez que si quiere un acuerdo con socialistas, tiene que ceder. Tiene que ceder. Y ha cedido. Porque ya se estaba también mirando también un acuerdo con los conservadores. Que hubiera sido brutal. Y la amenaza de Europa la sabemos todos. La amenaza de Europa es que a Sánchez le han amenazado diciendo que se va a intervenir el país al estilo como Hungría o Polonia. ¿Y eso qué suponía? Porque se acabó el dinero. Que se acabó la fiesta. Y por eso Pedro Sánchez ha tenido que ceder. Ha sido una jugada maestra. Hombre, ha sido por primera vez. Se le ha parado los pies al saltrapa. Se queda sin jueces. Y va a tener que convocar elecciones. Y mientras tanto, ¿qué pasa con nuestra querida Begoña Gómez? Pues el caso de Begoña Gómez, el juez peinado, está metiendo el dedo en la llaga. Y es que apunta directamente al rescate de Air Europa. El rescate de Air Europa. Estamos hablando que el delito que cometió presuntamente Begoña Gómez es un delito muy fácil de demostrar y a la vez muy difícil de demostrar. ¿En qué sentido? El tráfico de influencias estamos hablando. Begoña Gómez, íntima amiga del CEO de Globalia, el señor Hidalgo. Además patrocinador de sus chiringuitos. Begoña Gómez, que se reunió con él en medio del rescate. Y posteriormente su marido le dio un rescate de más de 500 millones de euros para que Air Europa, pues luego fuera comprada por Iberia. Cosa que de momento no se ha hecho. ¿Hablamos de tráfico de influencias? Por supuesto que puede haber tráfico de influencias cuando a tu íntimo amigo y al más patrocinador de tus eventos le da rescate el gobierno y dicho gobierno está formado por tu marido. Clarísimo. Por eso el juez peinado está metiendo el dedo en la llaga. Y no solo el dedo en la llaga en ese tráfico de influencias, sino también en el tema de la cátedra de la coprudense. Porque mientras tanto, ¿qué es lo que está esperando el juez peinado? Que le llegue esa información de Marruecos. Ese otro subscaso de Marruecos. Que al parecer puede ser clave para todo este proceso. ¿Los amigos de Begoña en Marruecos? ¿La mujer más poderosa de Marruecos y Begoña Gómez? ¿Qué acuerdos hicieron? ¿Esos acuerdos que hacen que la mujer más poderosa de Marruecos ahora tenga carta blanca en las Islas Canarias? ¿Esos audios que salen de la mujer de Pedro Sánchez, presuntamente, y hay que ponerlos en cuarentena, hablando con miembros del gobierno de Marruecos? ¿Qué tenía Begoña Gómez en el móvil que se perdió en Marruecos? ¿Qué tenía Pedro Sánchez en el móvil que espió en Marruecos? Todo eso se está espiando o se está judicializando por otro lado. Pero el juez Pinado quiere ir ganando tiempo por los hechos concretos. La cátedra, el rescate de Europa. Y ojo, que ha pedido los papeles de rescate a la SEPI. Que esto es muy importante. La SEPI, que depende de María Jesús Montero. ¿Le dará a María Jesús Montero los papeles? Esos papeles van a ser básicos. Porque en esos papeles se demostrará si hubo o no tráfico de influencias. Si en esos papeles de la SEPI vemos algo extraño a cualquier otro rescate, seguramente que Begoña Gómez tendrá los días contados desde el punto de vista judicial. Y la habrán pillado con el carrito de los helados. Pero en todo esto, la clave es la mentirosa que está en Hacienda, la señora María Jesús Montero, ¿le va a dar los papeles de la SEPI al juez Pinado? ¿O le va a dar papeles que no son o papeles que no corresponden? Cuando esto llegue al juez Pinado, puede ser principio del fin de Begoña Gómez. Y ojo, que las acusaciones ya han pedido las cuentas de Begoña Gómez, tanto aquí en España como en el extranjero. ¿Puede ser clave esas cuentas en España como en el extranjero las que se abran el canal, el caso Begoña Gómez, que oculta más cosas de las que nos imaginamos? Porque detrás de Begoña Gómez, detrás del presunto tráfico de influencias, está el señor Sánchez. Y Sánchez ha quedado desnudo a no poder tomar el control de los jueces. Y recuerde amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.